Buenos días estas son las condiciones climáticas que tenemos para hoy 13 de mayo del año 2020 mantenemos siempre las condiciones de alta y baja presiones combinándose en la zona de centroamérica desde la zona de honduras en la zona de nicaragua donde estamos teniendo condiciones pues bastante afectadas por un sistema de alta presión que está dándose en la zona de honduras nicaragua costa rica y panamá que están y viendo algunas condiciones de posibilidades de precipitaciones en la zona de la franja costera del caribe en la zona del pacífico pues mantenemos condiciones de algunas posibilidades de formaciones de algunas lluvias que puedan generarse en el transcurso de hoy en la tarde aparte de la noche principalmente durante lo que es este día pues mantenemos la presencia siempre de un frente frío número 62 que está localizado en el golfo de méxico el 63 que viene esplazándose por la península de baja california en la próxima 48 horas y en relación a la lluvia pues mantenemos condiciones en estos momentos como lo están viendo las imágenes posibilidades de formaciones sobre lo que está el pacífico nicaragüense y la zona del golfo de de fonseca estas condiciones pues también las podemos ver en esta gráfica en esta imagen que tenemos acá de las posibilidades de lluvia que pueden estarse presentando en las próximas horas esto ya estamos hablando a la una en la tarde hay posibilidades de lluvia que podamos tener ya en la zona de chinandega la zona de este link en la zona de somoto en la zona de ocotal en la zona también del cual en varias zonas de nicaragua tanto en la zona del centro como en la zona del caribe ligeramente ya para las 4 de la tarde es donde tenemos la mayor tendencia de fuertes lluvias que estarán presentándose en la zona de san josé de kuzmapa en la zona también de vía nueva en la zona de equilíbrio chinandega y la zona de león que también tendrán alguna lluvia del sau se tenía este link el san sebastián de yali ocotal el jícaro algunas siempre lluvias en la zona del centro de la zona del triángulo minero en bonanza rosita ciona y apal el cual alguna lluvia en el jicaral que también en san isidro ciudadario malpacillo y tendremos también el tránsito algunas posibilidades de lluvia ya para en horas de las 4 de la tarde ya para más tardar en las horas de la noche pues ya tendremos como a las 9 de la noche posibilidades de lluvia en la zona del gran lago por san francisco libre nagarote el tránsito san rafael del sur león parte de corinto en la zona de san juan del sur en la zona de nandaime en lo que en alta gracia en algunas lluvias que se van a estar generando leve en las zonas de guaylala que se puedan estar presentando ya a las 9 de la noche ya para en horas de la medianoche pues la mayoría de las franjas del pacífico va a tener algunas posibilidades de lluvia principalmente más en las zonas de chinandegas en la zona del golfo fonseca que afecta el área de choluteca en el área de san san miguel el salvador en la zona de chinandegas león que van a estar sedando a estas generaciones de posibles lluvias como también en el cual que vamos a tener lluvia guía y la mente en la zona de él de lo que tenemos el caribe nicaragüense en relación a las temperaturas por las temperaturas van a estar con un promedio bastante alto de 31 grados centígrados ahorita en matagalpa de 24 y no tenga 23 ahorita a las 9 de la mañana pero ya a la hora de la tendencia de mayor fuerza de temperatura la tendremos que en la zona de matagalpa 27 y no tenga 25 la zona de vía 9 a 34 puerto morazán 33 chinandegas 31 león 34 managua 31 más allá también 31 más hay granada también 31 arriba 31 la zona del caribe 29 27 20 29 a 27 grados centígrados que tendremos estas afectaciones río blanco 29 grados centígrados ya para en horas de la noche pues mantenemos más bajas las temperaturas que estarán oscilando de entre 27 a 26 grados centígrados en la zona del pacífico promedio en la zona del caribe 27 grados centígrados y en la zona del centro nicaragos de 20 a 25 grados grados centígrados en relación a lo que tenemos de la posible lluvia pues como les comento en horas de la tarde podemos tener posibilidad de alguna lluvia en la zona del occidente y en la zona de que tenemos ella propiamente para la noche pues pues la posiblemente toda la franja del pacífico y algunas áreas del centro de nicaragua en relación a la marea la marea alta de hoy fue a las 7 de la mañana con 13 minutos de 6.9 la otra manera será la siguiente la mañana 27 minutos de más de que tendremos de 7.0 pies 2.13 metros que son las que se pueden estar presentando el resto del período mantendremos pues de la semana marea de 6.6 a 6.1 a 5.9 y tendremos un incremento de posibilidad de marea ya para lo que sería el próximo lunes si dios así nos permite estas son pues las condiciones climáticas que estamos ahorita no ven a conocer a ustedes le habló agustín morena desde el centro humboldt muy buenos días